Buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Liliana Araujo Briones. Soy la directora de bibliotecas de la Universidad de Monterrey, UDEM, situada al norte de México, y es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este encuentro virtual de la red de bibliotecas de la UDUCAL Subregión México, Centroamérica y el Caribe con el tema de formación de usuarios. En el marco de los festejos de la Semana del Libro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana, siendo anfitrión del evento el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México, UPAEP. Ambas instituciones de manteles largos celebrando 60 y 50 aniversarios respectivamente. El día de hoy contamos con la participación de experimentados integrantes de la red que compartirán con nosotros sus valiosas y significativas experiencias en este encuentro virtual. Agradezco a todos ustedes nuevamente por acompañarnos. A continuación me permito presentar a la maestra Teresita Zavala Villagómez, coordinadora del sistema bibliotecario de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, México, quien ocupa el cargo de delegada de la red de bibliotecas UDUCAL Subregión México, Centroamérica y el Caribe. Cedo la palabra a la maestra Teresita Zavala Villagómez a fin de que nos dé su mensaje de bienvenida. Gracias Liliana por tu presentación y saluda a todos los que estamos conectados esta mañana. Tenemos invitados, tenemos participantes de varios y diferentes países y bueno, yo espero que pasemos un rato muy provechoso. Felicito a las universidades hermanas ya mencionadas que están festejando su aniversario de fundación. Estamos en línea gracias al apoyo del maestro Giovanni de Simone, director del CRAI de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Gracias a ti Giovanni y a tu equipo. Una biblioteca no es conjunto, no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida. Esto lo cito de Arturo Pérez Reverté, escritor español y bueno, quienes estamos aquí en este encuentro, somos compañía, estamos en un centro del saber donde damos refugio y damos proyecto de vida a todos nuestros usuarios. Como representante de la red de bibliotecas de la subregión México, Centroamérica y el Caribe, me permito comentarles que nuestra misión es la de compartir esfuerzos y experiencias innovadoras para impulsar el desarrollo profesional de los equipos del trabajo y el fortalecimiento de los servicios y recursos de información en beneficio de nuestras comunidades académicas con el trabajo colaborativo y solidario basado en la identidad católica. Nuestra red está coordinada por la doctora María del Pilar Florian Escobar, coordinadora general de la red de bibliotecas de la UDUCAL, quien nos orienta y guía de acuerdo a los programas estratégicos de la organización. Me siento orgullosa del trabajo realizado por mi antecesor, profesor Edwin Ramos Cabán de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien les manda un fraternal saludo desde su nueva etapa de vida en retiro. Agradezco al equipo organizador y logístico para que nuestra red ofrezca espacios de formación e interacción con compañeros que laboran en las bibliotecas. Estos espacios, sin duda, fortalecen nuestra misión. Y como bibliotecaria, pues es para mí un honor estar con ustedes en este encuentro con el tema formación de usuarios. Un tema de gran importancia para nuestras bibliotecas y centros de información, ya que, como sabemos, nuestra área es sin duda el corazón de nuestras instituciones. Es el lugar donde concluyen estudiantes, profesores y nuestro atesorado acervo impreso y hoy en día digital. Por lo que el papel del bibliotecario es muy importante. Somos mediadores. Nosotros figuramos como un puente para que la información y los lectores se reencuentren. Espero que retomemos lo mejor de las experiencias de nuestros invitados que gentilmente nos van a compartir su exposición. Continuamos, Liliana. Muchas gracias, Teresita, por tu mensaje. Enseguida daremos inicio al panel de expertos, pero antes me permito comentarles la dinámica del mismo. Cada panelista contará con un tiempo de 10 minutos para su presentación. Al finalizar la participación de todos, se dará un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos a todos nuestros asistentes que, en caso de tener alguna pregunta, la escriban en el chat indicando a qué panelista va dirigido para que, posteriormente, dentro del espacio correspondiente, demos su lectura y respuesta. Bienvenidos. Y sin más preámbulo, damos nuevamente la palabra a la maestra Teresita, quien va a fugir como moderadora de este panel. Adelante, maestra Teresita. Muy bien, pues sí. Vamos a iniciar con nuestro primer panelista. Él es el maestro Edgar Marcelo Flores Garduño, coordinador de la Biblioteca de la Universidad Marista de Querétaro, México. Él es licenciado en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, conocido como ENVA. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito bibliotecario, tanto en el área comercial como profesional. En el área comercial, ha ocupado diversos puestos y llegó a estar en la dirección general, en donde ofrecía servicios y productos a bibliotecas. En la parte profesional, ha trabajado en las bibliotecas del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional, en bibliotecas escolares, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es coordinador de la biblioteca de la Universidad Marista de Querétaro, en donde comenzó con el proceso de automatización y organización de su acervo, así como la creación de servicios a usuarios. Cedo la palabra. Bienvenido, Maestro Edgar. Adelante, le recuerdo, son 10 minutos para su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, quiero saludar a todos los presentes, a todo el panel y agradecerle sobre todo a los coordinadores y anfitriones del evento. Bueno, vamos a iniciar con un poco acerca de la biblioteca en donde estoy actualmente elaborando, que es en la Universidad Marista de Querétaro. Es una biblioteca central en donde nosotros atendemos a usuarios de preparatoria de la propia universidad, de la Escuela Normal Querétana y el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, es decir, atendemos a cuatro instituciones que se encuentran ubicadas dentro del mismo terreno. Aquí en la biblioteca estamos trabajando tres personas, es un servidor y dos auxiliares, uno por turno, y contamos con una matrícula de 1,459 usuarios. Tenemos una biblioteca con 7,000 títulos y 9,500 volúmenes, y estamos trabajando con SIABUC 8 y con sistema de clasificación decimal DUE. Como lo comentaba la maestra Teresita, desde hace dos años estamos comenzando con este proceso de automatización, porque anteriormente la biblioteca no lo manejaba, entonces estamos comenzando a integrarnos, digamoslo así, ya en la parte tecnológica. Quisiera comenzar también con una definición que encontré por ahí de formación de usuarios que me pareció interesante porque no está tan rebuscada como algunas otras que llegué a ver y que demuestra de manera sencilla lo que considero que hacemos. Habla acerca de orientar en desarrollo de habilidades y competencias a los miembros de una sociedad, en este caso son alumnos, para que logren hacer uso de la información en cualquier lugar donde este se encuentre y en cualquier formato y soporte, llámese físico o digital. Bueno, allí viene ya la referencia. ¿Y cuáles son las actividades básicas de formación de usuario que nosotros hemos realizado aquí en la universidad? Bueno, son las visitas guiadas a la biblioteca. Estas se dan pues cuando vienen los chicos de nuevo ingreso, ya sea de manera grupal o de manera individual. Con todo gusto los apoyamos para que conozcan los servicios. Pláticas de inducción programadas o en el caso de que los profesores nos llamen y nos digan que quieren que les hablemos a su grupo. Vamos. También les apoyamos en el uso del catálogo electrónico CiaBook para que ellos sepan ubicar la información y sepan realizar búsquedas. Tenemos un boletín de novedades en donde lo hacemos aquí en la biblioteca. Procuramos sacarlo cada 15 días en donde habla acerca de precisamente las nuevas adquisiciones, recursos electrónicos de acceso abierto, algunas recomendaciones de lectura. Invitamos a docentes y alumnos a que participen en el boletín. Entonces de repente se vuelve un ejercicio muy interesante porque ellos vienen aquí a la biblioteca y aquí trabajamos directamente con el contenido y también yo considero una actividad de formación de usuarios a los chicos que están haciendo servicio becario aquí en la biblioteca. Los apoyamos desde un inicio para que conozcan todo lo que nosotros hacemos aquí, los servicios que podemos ofrecer y para que ellos en su momento también, cuando se quedan al frente de, digámoslo así, del módulo de atención, sepan orientar y guiar a los usuarios que vienen aquí a solicitar los servicios. En esta ocasión voy a hablar rápidamente acerca de la experiencia que hemos tenido con la plataforma digital de eLibro. Esta plataforma nosotros la adquirimos en septiembre del año pasado, después de haber probado tres opciones más y en base a las estadísticas de uso positivas por medio de los comentarios de los profesores y de los alumnos, optamos por contratar esta plataforma y a partir de septiembre, octubre, se comenzaron a realizar algunas actividades de promoción para el uso de la misma. Este plataforma, pues eran calendarización de capacitaciones virtuales, también así presenciales y usamos las redes sociales de la escuela para informar a los, a todos los usuarios, a toda la comunidad marista que ya tenían la posibilidad de hacer uso de esta plataforma. ¿Cuáles son nuestras estadísticas, nuestra numeralia en este primer semestre del 2023? Tenemos casi ya el 50% de los usuarios activos en la plataforma. Hemos realizado 12 capacitaciones, todas ellas son grupales en su mayoría, tres capacitaciones o sesiones de capacitación grupales para docentes y 10 para los alumnos. En total han sido aproximadamente 275 asistentes a estas capacitaciones y, bueno, pues con un promedio de 23 asistentes por cada una de ellas. Y para este fin de año tenemos la meta de llegar mínimo al 80% de usuarios porque todavía, y como allí lo dice la diapositiva, es una actividad permanente. Aquí hay grupos semestrales y cuatrimestrales, entonces constantemente hay nuevos usuarios con los cuales nosotros tenemos que trabajar. También cabe decir que todas estas capacitaciones obviamente han sido con el apoyo del proveedor y algunas otras las hacemos directamente nosotros. ¿Cuáles son las estrategias que hemos utilizado para que estas capacitaciones y esta formación, exclusivamente hablando de la plataforma, se lleven a cabo? Bueno, primero que nada hicimos una calendarización de capacitaciones. En ocasiones, y esa es parte de la experiencia que hemos tenido y que son oportunidades de mejora, pues de repente por ahí, por alguna situación o actividades propias de los alumnos, no se han podido cubrir al 100%, pero bueno, las vamos posponiendo y después ya las aplicamos. es una campaña permanente en redes sociales, donde constantemente a través de Facebook y Instagram nos apoya el área de comunicación de la universidad para difundir esta información. En el portal de calificaciones de los alumnos, colocamos una capacitación pregrabada para que en el caso de que alguno de ellos ya lo quiera así hacer, desde su portal pueda enterarse y conocer cómo se trabaja con esta plataforma. Para finales de año estamos coordinando y preparando un rally digital en donde de alguna manera, pues se va a pretender hacer uso de la plataforma a manera de un concurso. Damos capacitaciones personalizadas, es decir, cuando viene un profesor o un alumno aquí directamente con alguna duda, lo atendemos y realizamos búsquedas y demás. Otra de las estrategias es que ya para los de nuevo ingreso ya es prácticamente una obligación que nosotros como biblioteca estemos presentes ahí en las prácticas de inducción y hablando de la biblioteca y sobre todo de esta plataforma, de igual manera nos apoyamos nuevamente con los becarios. No voy a dejar de darles a ellos el mérito que se merecen porque nos han apoyado muchísimo en todos estos procesos en la biblioteca. Y finalmente, debido a que obviamente ya los alumnos están comenzando a integrar a este proceso de digitalización y de búsqueda de información en el portal, han surgido nuevas necesidades por ellos mismos. Entonces pretendemos aumentar el catálogo de cursos de acuerdo a los requerimientos por cada área. Hemos visto gracias a esto algunas áreas de oportunidad, pues debido a que surgió esta necesidad de tener un espacio grande para capacitar a los usuarios. Aquí en biblioteca adecuamos un área precisamente para el efecto. También trabajamos y platicamos directamente con los docentes para que ellos, bueno, de alguna manera nos ayudaran a que a través del libro ellos dejaran trabajos a sus alumnos. Y también vimos obviamente la necesidad, porque cabe decir que no contamos con una, una, un alojamiento para la, digamos una página de internet para la biblioteca. Entonces, bueno, pues esto ayuda mucho a que nosotros podamos plantear esta necesidad ya como, como un requisito también. Bien, eh, tenemos ya una comunicación directa y permanente con directivos y docentes en donde ellos nos han apoyado también para que sus alumnos o su, o su, o su, a los grupos que ellos coordinan, eh, asistan directamente a las capacitaciones y nos coordinemos. Eh, participaremos, eh, participaremos, eh, ya activamente en el comité de investigación de la universidad apoyando con esta plataforma, eh, de alguna manera a, a difundir y a, eh, que esta parte de, de investigación, eh, se, sea más ampliada a todo el sector de los estudiantes. Y también hemos trabajado ya con, eh, eh, la plataforma, eh, procurando que toda la bibliografía básica, eh, hagamos un análisis de lo que tenemos allí y lo difundamos para que sea mayormente utilizada. Pues esta es, eh, parte de lo que nosotros hemos estado haciendo. Eh, me fui muy rápido, pero bueno, finalmente no me quise extender mucho en cada uno de estos puntos para tratar de respetar el tiempo que tenemos. Y quisiera agradecerles nuevamente a todos ustedes por su atención. Y estamos a sus órdenes en ese correo telefónico y aquí en el chat por si quieren ustedes hacer alguna pregunta relacionada a lo que les acabamos de compartir. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Gracias, Edgar. Gracias por tu participación. Y vamos con nuestro segundo panelista. Hola, hola. Gracias. Luego, migró al mundo de las bibliotecas académicas en donde ha continuado trabajando el tema de la alfabetización informacional, que también se le llama formación de usuarios. Así como en la promoción de la lectura, no solo como medio de aprendizaje y difusión científica, sino también como actividad recreativa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en este panel. Para no comer tiempo, comienzo. Les voy a hablar de todo lo que hacemos aquí en la Universidad de Monterrey sobre el tema de formación de usuarios. Nada más un poquito de contexto. Bueno, acá le llamamos alfabetización informacional y consideramos para ser alfabetizado en información, una persona debe conocer o debe ser capaz de reconocer cuándo la información es necesaria y tener la capacidad de localizarla, evaluarla y usarla efectivamente. Según la American Library Association, una definición del 89, pero que creemos sigue siendo actual. Como un poco de contexto, el modelo de desarrollabilidades informativas de la UDEM nos basamos en que somos un sistema de bibliotecas. Somos seis bibliotecas académicas que ofrecemos servicio a la población de preparatoria profesional y posgrado. Con un equipo de 27 bibliotecarios que atiende una comunidad de 16 mil estudiantes, más profesores y colaboradores. El fundamento de nuestro modelo de habilidades informativas al día de hoy está en los marcos propuestos por la ACRL en el 2015. Estos son autoridad, es construir contextual, la creación de la información como proceso, el valor de la información, investigación como consulta, erudición como diálogo e indagar como exploración estratégica. Los marcos son muy amplios y proponen lo máximo a lo que pueden llegar las personas alfabetizadas. Sin embargo, el equipo de personal de referencia que se encarga de dar las capacitaciones nos sentamos a revisar qué es lo que queríamos desarrollar en nuestra población. Entonces, cada uno de estos marcos construimos o reconstruimos lo que para nosotros iba a ser importante. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, en la autoridad es construida y contextual. Nosotros decidimos que para nosotros era importante que los alumnos o nuestros usuarios supieran saber distinguir las fuentes con mayor autoridad según la necesidad de información de ese momento y que también supieran buscar diferentes puntos de vista sobre un tema de investigación para formar su propia opinión. De cada uno de estos marcos decidimos que para nosotros decidimos que para nosotros decidimos cuáles iban a ser los indicadores que nos iban a mostrar si estábamos logrando desarrollar las habilidades de nuestros alumnos o no. Considerando cómo nos estaban llegando los alumnos del primer ingreso en nivel de preparatoria. Entonces, fue un trabajo entre las seis unidades considerando alumnos de primer ingreso de prepa, cómo llegaban a profesional y cómo estaban llegando a posgrado. Cada una de las habilidades tiene sus indicadores específicos. No me voy a detener en ellos, pero con gusto les podemos compartir la información. Y no nada más nos quedábamos en plantear la necesidad de información y las estrategias de búsqueda, sino también pasar al si estaban analizando la información, si la estaban procesando y cómo la estaban comunicando. Porque depende de la necesidad de la necesidad o de la propuesta de los profesores en sus trabajos, no? Y también nos pusimos una meta alta era ver si el alumno era capaz de evaluar el proceso que había seguido para llegar a la construcción de su producto de investigación. No quiere decir que siempre lo logremos, pero es nuestra propuesta. ahora ¿cómo nos ha ido? les comparto en el 2017 si ven no eran pocos eran 2.646 personas capacitadas sin embargo casi todo está en los cursos bajo demanda nosotros dividimos las capacitaciones si son bajo demanda o si son cursos ofertados teníamos o teníamos desde antes de 2017 un calendario donde compartíamos las fechas y las horas en las que íbamos a dar capacitación pero también teníamos aliados profesores que semestre tras semestre solicitan que nosotros vayamos a sus clases a explicarles desde estrategias de búsqueda o como utilizar nuestro catálogo electrónico o como utilizar alguna base de datos en específico y eso siempre habían sido los cursos pues más populosos ¿no? donde más atendíamos gente para el 2018 nos sentamos a ver qué fechas eran las más propicias qué horarios eran los más adecuados qué duración debían de tener nuestras capacitaciones qué nos estaban solicitando el público así en la oferta y también hacer alianzas con nuestros proveedores y que ellos vinieran a ofrecer las capacitaciones y también salimos a las oficinas de los profesores a hacer nuevas alianzas no es lo mismo tener un profesor aliado en un departamento académico que tener dos o tres en más departamentos académicos y eso como ven nos ayudó aumentamos y nos mantuvimos para el 2019 el 2020 como a todos nos pescó la pandemia y programación y todo tuvimos que mudarnos a ser totalmente en línea y además pues los profesores que estaban muy acostumbrados a utilizar sus recursos físicos tuvieron de una semana a otra que cambiar y utilizar los recursos electrónicos eso se vio en la cantidad de cursos que nos estuvieron demandando durante todo el 2020 el 2020 a final de los 2020 seguíamos trabajando en línea pero nos dimos cuenta que no iba a ser suficiente con la cantidad de personas que teníamos para atender de manera simultánea todas las capacitaciones que nos estaban pidiendo por lo tanto lo que estuvimos grabando durante el semestre de otoño del 2020 y generamos nuevo material en videos lo colgamos de plataformas como YouTube y otras como Mayají para que fueran cursos autogestionados y que estuvieran disponibles las 24 horas los 365 días del año y eso como ven nos ayudó otro tanto a aumentar la cantidad de personas a las que estábamos apoyando en diferentes horarios en el 2022 ¿qué sucedió? pues después de los primeros semestres de regreso gradual las personas fueron sintiéndose cómodas y por eso en el 2022 tuvimos un poco menos gentes capacitadas aquí es un desglose de cómo fuimos aumentando y los colores significan cada una de las diferentes unidades esta es la biblioteca central que yo atiendo y estas otras son las unidades de preparatoria la escuela de enfermería que es pequeña y este azul que aparece a partir del 2021 es todo nuestro material que está en las plataformas de autogestión incluidos los videos colgados en YouTube como ven es una porción bastante significativa que se da ya de manera autónoma en el momento que los usuarios lo requieren y bueno así como aumentó la cantidad de de alumnos a los que llegábamos incrementó también la cantidad de sesiones hasta el 2021 hasta el 2020 y en el 2021 y en el 2022 disminuye la cantidad de sesiones pero aumenta el uso de guías y tutoriales hemos tenido metas siempre y siempre las hemos superado y eso es gracias a las estrategias que al final de cada semestre revisamos y proponemos algunos cambios algunas modificaciones la meta del año pasado la superamos era de 15,387 personas a las que hubiéramos llegado eso no significa que sean personas diferentes simplemente que damos sesiones diferentes entonces puede ser que una misma persona tenga tres o cuatro veces nos visite durante el semestre y que ha sido la retroalimentación de todas estas personas a las que hemos capacitado pues va todo nosotros tenemos un instrumento de evaluación le llamamos evalúa tu curso es una encuesta de salida se ha realizado el año pasado se realizaron perdón 343 evaluaciones de salida nuestro promedio de calificación es de 3.81 sobre 4 nos va bien incluso en la encuesta institucional de satisfacción de los usuarios siempre hemos salido bastante bien evaluados se nos reconoce por el espíritu de servicio y que acompañamos a los usuarios hasta que encuentran la información o encontramos alguna solución a su necesidad de información aunque es el mismo instrumento bueno más bien aunque son las mismas preguntas tenemos tres diferentes instrumentos ¿por qué? bueno uno lo utilizamos en todas nuestras sesiones ofertadas este por ejemplo año pasado de 2.761 personas que asistieron solo 62 nos contestaron la encuesta es voluntaria se les envía de manera automática a las 24 horas de que asistieron a la sesión y de ellos tenemos nos han evaluado con un en promedio con un 3.79 sobre 4 consideramos que está bien tomando en cuenta que si hay alguna queja son muy este son muy vocales nos nos lo transmiten fácilmente las encuestas que se mandan a en las sesiones de demanda históricamente habían sido igual se las aplicábamos a los alumnos y nos daban sus opiniones hace un año a finales del dos mil veintiuno decidimos que aunque era interesante saber lo que los alumnos nos decían era más enfocado saber si estábamos llegando a solucionar lo que el profesor nos estaba pidiendo entonces a partir de enero del dos mil veintidós este instrumento se aplica a los profesores que nos solicitan los cursos de doscientas veinticuatro sesiones que nos solicitaron tuvimos noventa y cuatro respuestas es bastante alto considerando que el profesor solicita no nada más la sesión para uno de sus cursos sino para todos sus salones y lo primero que nos dijeron es no te voy a llenar una encuesta por cada uno de mis salones en una sola encuesta te voy a llenar mis comentarios de las cuatro o cinco veces que visitaste en mi grupo entonces nos ha ido bastante bien tenemos su promedio es de tres punto noventa y seis sobre cuatro y también cuando algo no les parece nos lo dicen y generalmente el la liga que nos llenan o el la formato que nos llenan cuando van solicitando su sesión son específicos y nos dicen necesito que entres quince minutos y me expliques nada más esto aunque luego a final de semestre nos vuelvan a pedir otras sesiones para seguir con el proceso eso ha sido una muy buena práctica nos va ayudando no saturamos a los alumnos no les quitamos bueno o el profesor no se siente invadido en su tiempo de clase porque sabemos que es poco y tiene que cumplir con un programa extenso y nos ven como como unos aliados trasciende este los cursos están específicos para investigadores y asistentes de investigación que son alumnos son los cursos de un nivel más elevado y como ven son el grupo que más nos contesta y tenemos un 3.68 de promedio sobre 4 y su retroalimentación siempre es muy muy buena ¿no? tenemos varios proyectos de mejora este de cada uno de los cursos los tenemos con su ficha técnica y toda la información que requiere para que cualquiera de las personas que va a dar la capacitación sepa la mejor manera de darla ¿no? la idea es que tanto la persona que tiene menos tiempo en el equipo de trabajo o el que tiene más experiencia puedan dar una capacitación de igual calidad también contamos con el diseño de material que nos compartimos para que todos los usuarios reciban la misma calidad de la información contamos con un calendario en una aplicación específica del IPCAL que nos permite administrar los cursos ofertados y también organizarnos con los cursos bajo demanda tenemos la sección de guías y tutoriales colgado en nuestro portal de manera fácilmente ubicable utilizamos las redes sociales de biblioteca y de la universidad hemos desarrollado el grupo de trasciende en colaboración con la sección de investigación de la universidad y con el departamento de capacitación de los profesores entonces salen con una con un se les cuenta pues su desarrollo de profesores y el año pasado que la universidad se planteó migrar sus objetivos a que estuvieran planteados por competencias comenzamos el trabajo a nuestro modelo de desarrollabilidad es transformarlo en competencias se llama gestión de la información nos ubican ellos en la competencia de globalización digital que es una de las competencias transversales que deberá cursar desarrollar todo el alumnado dentro del modelo pedagógico de la universidad y eso es bueno las buenas prácticas es como ya había mencionado el maestro edgar estar en contacto con la academia que las instrucciones sean claras y sencillas que sea algo aplicable que tú saberte el material estar en contacto con lo que el alumno te está diciendo en ese momento para poder hacer las modificaciones necesarias ahora sí eso es todo nos pueden ubicar en biblioteca.uden.edu.mx y estos son mi contacto muy bien muy bien muchas gracias Imelda gracias por tu participación bueno pues vamos a continuar con el programa presentando a el maestro Ricardo Vázquez Serna él es coordinador de formación de usuarios y vinculación de la biblioteca de la Universidad Popular Autónoma de Puebla quien actualmente es doctorando en sistemas y ambientes educativos cuenta además con una maestría en innovación en formación docente y una especialidad en docencia digital grados cursados en la misma UPAEP entre los proyectos en los que ha participado se encuentran el de vinculación entre academia y biblioteca para la planeación colaborativa y contextualizada automatización de talleres de formación de usuarios evaluación de la competencia informacional docente mediante el contraste de la autopercepción y el desempeño entre otros cedo la palabra al maestro Ricardo Vázquez Serna gracias correcto muchas gracias muy buen día a todos mi nombre este yo quisiera este compartir un poquito con ustedes esta experiencia que hemos tenido nosotros desde el UPAEP concretamente desde el CRAI como el que agrega a todas las bibliotecas y así como a modo de contexto somos tres integrantes realmente los únicos del área la biblioteca tiene más integrantes pero contamos con el área de formación de usuarios en donde tres personas nos dedicamos de tiempo completo a esto y donde de alguna manera hemos también tenido que ir abarcando algunas otras cuestiones que a lo mejor no son tanto de formación de usuarios pero que bueno ahí verán que tuvimos que adoptarlas para poder lograr mayor impacto yo creo que una de las cosas interesantes también de mencionar en nuestro caso es algo que pues ya lo lo han mencionado algunos de que llevan algunos o son ya del área de biblioteconomía en mi caso solamente tenemos la gran ventaja de contar con Ale Campos que es el único que es bibliotecólogo que de fondo nos está corrigiendo todo el tiempo en unas cuestiones porque yo soy de otra formación yo me subía a este tren apenas hace algunos años y este pues bueno mi experiencia contra la oigo las experiencias de ustedes y me siento un poco agobiado pero esperemos podamos compartir algo padre para todos y desde la mi expertise que es desde la docencia podamos dar alguna otra mirada que quizás alguno le pueda servir nos basamos en el servicio creo que esa es nuestra una de las cuestiones que hemos tenido siempre clara nuestro enfoque es basado en el servicio y estamos intentando basarnos también o buscar un liderazgo educativo de alguna manera por eso si oyeron ahorita de los proyectos esta tarde cercanos a la academia sabemos perfectamente que tres personas para una comunidad de 20 mil personas en la OPAEP o de casi 20 mil personas es imposible que lleguemos a todos y entonces hemos tenido que ir evolucionando ahorita les platico y justamente pues bueno el objetivo justamente desarrollar estas competencias de gestión de la información o alfabetización informacional o alfini como todos les llamamos pretendemos o hemos estado trabajando en los últimos años en tratar de ya enfocarnos en una mirada más estratégica porque el trabajo ha sido mucho y los alcances en un primer momento eran pocos o sea hablábamos de llegar a poquitos grupos teníamos que todos correr en ese entonces teníamos todavía dos instructores más que nos ayudaban ahora solamente somos los tres y tenemos que ascender a todas las demandas y de toda la población y pues bueno esto sería humanamente imposible entonces hemos tratado de buscar cómo hacer un cambio pero hemos pensado que desde lo cultural debería ser el punto en el que tendríamos que apalancar el proyecto nuestro enfoque gracias ahorita a cuestiones de acreditación internacional está por resultados de aprendizaje y por supuesto nos basamos ahora queremos dado que es algo que buscamos cultural nos basamos en el marco ya no nos basamos únicamente en los estándares pero también los utilizamos por supuesto y pues muestra de esto son las rubricas de la CEU que nos orientan muy bien en las mediciones y evaluaciones ok en ese sentido pues bueno rápido números comenzamos hace algunos años pero pues ya nada más pues en los últimos los últimos los últimos años pero desde el 2016 ahorita lo van a ver en otra comenzamos con talleres pues presenciales y dábamos y nos dividíamos y teníamos que recibir alrededor de 50 y tantos grupos cada semestre para poder hacer el proceso de inducción ya saben one shot una sola hora corres y te vas con la sensación de que no me dio tiempo de practicar todo y ya cuando pasan los años lamentablemente cuando nos demandaban o nos solicitaban un taller grupos que ya habían estado en la inducción dos o tres años después y llegaban y les decíamos ok usted ya ha tomado el taller sí ok qué les parece si hacemos esto y esto o quieren un refresh no no un refresh porque no volvimos a utilizarlo entonces nos dábamos cuenta de que la parte de los talleres one shot no era la respuesta pero bueno a partir del 2020 que entramos ahí en situaciones de pandemia y demás que nosotros ya estábamos visualizando la manera de emigrar a talleres que no fueran one shot que no fuera una sesión de una hora porque sabían porque no nos reedituaban se diluían en el tiempo lo dábamos cuando no había necesidad de información cuando todavía no están investigando en primer semestre cuando llegaban los semestres para investigar y ya lo necesitaban ya lo habían olvidado y no había una cuestión entonces que reforzara entonces ¿qué estaba pasando? pues bueno necesitábamos la alianza de la academia que ahorita voy a practicar y entonces esta fue un poquito la evolución de ir dando talleres y estudiantes impactados estos estudiantes que impactamos más o menos cada año que lo pueden ver ahí en la gráfica ahorita pues bueno va un poquito porque no terminó el año y el periodo fuerte es otoño entonces seguramente se va a restablecer comenzábamos dando 260 y tantos talleres ahorita andamos sobre 237 pero ya no los damos en este momento ya no son presenciales ya son talleres todos autogestivos decidimos migrar desde antes del 2020 dijimos no podemos con tantos talleres ya somos menos instructores no nos da la vida y estamos y además los damos de una hora decimos y esto no es suficiente para desarrollar todas las habilidades lo sabemos y entonces tuvimos que pensar en algo que tuviera mayor impacto se diseñan los talleres autogestivos y entonces pues bueno la evolución es más o menos esta comenzamos desde el 2016 con estos talleres presidenciales el bibliotour que entran y nos hacemos un recorrido no más para que sepan que hay una biblioteca y todo era a nivel normalmente local y muy operativo creo que esta palabra es muy interesante todo era muy operativo lo importante era que supieran dónde estaba la biblioteca cómo agarrar un libro cómo entregar a la base de datos y tan tan y ahí se acababa pero las habilidades o la literacidad que está en el fondo pues no existía casi casi era nomás cómo operar en una biblioteca no era gestionar la información entonces por eso es que decimos que dijimos o que pensamos que teníamos que mudarnos a otra perspectiva y entonces pues bueno empezamos a generar luego talleres perdón tutoriales a montarlos en YouTube y entonces empezar a crear un centro ahí de recursos que apoyaran y no se quedara solamente lo que vinieron entonces venían les platicábamos les decíamos hay más material ahí en YouTube posteriormente en el 2018 podemos hacer nuestro primer pilotaje con un grupo de online y entonces pues bueno el rato vino un montón de tutoriales entonces nos dedicamos hace un año con chicos de servicio social con becarios con todo el mundo a trabajar y a diseñar materiales y empezamos a generar el primer taller que en 2019 lo logramos y se hace bajo demanda y entonces les decimos tenemos un taller autogestivo si ustedes quieren se lo montamos en su grupo ya no son una hora les lleva entre 9 12 horas quizás los más ávidos en 6 lo podían hacer si eran de informática pero les decíamos que más o menos entre 9 y 12 horas era suficiente para cursarlo con calma una hora por semana y tendrían un taller con un curso que abarcaría los 5 descriptores de la competencia no un poquito más completo no solamente esto corriendo de cómo utilizar la biblioteca sino también con algunas cuestiones ya más a fondo ¿no? enfocados en el marco 2020 llega la pandemia y por suerte y a través del destino nosotros ya teníamos el taller montado y entonces ahora sin querer todo el mundo necesitaba como ya lo platicaban ahí necesitaban los talleres online y nosotros por suerte los teníamos fue sin querer esto fue como el burro que tocó la flauta la verdad no lo veíamos nadie lo veía venir la de la pandemia pero a nosotros nos resultó maravilloso porque entonces todo el mundo lo estaba pidiendo les dijimos ya lo tenemos ya nomás díganos en qué grupo quieren que lo monten lo montábamos en Blackboard y todo el mundo podía tener un taller autogestivo que se iba cumpliendo el maestro no tenía que intervenir mucho hubiera sido muy padre que el docente interviniera la verdad es que el docente se los dejaba como una actividad y cuando estaba cumplido pues les avisaba que ya estaba entonces en 2020 que entramos un poquito y aunque era un poco antes comenzó el proceso de acreditación pues también nosotros ya estábamos mirando desde ahí por el 2018-19 ir apuntando a los outcomes y entonces para poder tener un verdadero impacto o un mayor impacto y entonces ahora comenzó un proceso de revisión y entonces los talleres se iban a Blackboard pero ahora sí los resultados se medían nos devolvían todas las estadísticas desde el centro de evaluación y nosotros podíamos empezar a generar mejoras y entonces fue cerrando la pinza que en realidad ya empezamos a trabajar bajo resultados de aprendizaje lanzando un producto evaluándolo constantemente devolviendo los resultados volviendo a evaluar y entonces a partir del 2020 de la primera implementación como más vamos a llamarle un poco masiva empezamos también con un trabajo de evaluación constante y de retroalimentación y cada 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 año pues nos nos sentamos y volvemos a ver qué cosas que nos calificaron bien que no dónde están saliendo mejor los datos dónde estamos logrando más dónde logramos menos y entonces y esto ya lo estamos lo empezamos a pasar a otros lo empezamos para posgrados en el 2021 hicimos la versión beta ya lo ofrecimos ya dijeron algunos levantaron la mano pero como hay como no hay una medición oficial no es obligatorio no está pasando para todos los grupos de nuevo ingreso solamente para los que lo piden pero estamos intentando y entonces picando piedra para que ahora sean más posteriormente ya hicimos una adaptación del mismo taller ahora para docentes y entonces se vuelve en 2022 obligatorio para todos los de nuevo ingreso ya está para posgrados aunque ellos no es obligatorio regresamos a presencial pero se quedó se quedó y eso para nosotros fue maravilloso entonces adiós el taller es en vivo de 2023 solo autogestivos la verdad es que nos siguen pidiendo y lo seguimos dando pero la verdad es que les decimos oiga hay un taller mucho más completo no me invites una hora tengo un taller completo que te habla de todo todo no es que yo como ya lo decía si me da no es que yo solamente quiero que me enseñes la base de la total ya después me das completo la verdad es que yo muchas veces no te llaman algunos maestros ya quieren resolver la necesidad concreta de sus estudiantes y no están interesados en esta mirada más completa de lo que es la gestión de la información pero bueno eso es la talacha que estamos haciendo y por tanto pues ahora ya lo que viene pues es seguir con la segunda revisión fuerte a no a fondo para hacer la nueva la nueva versión del nuevo taller ahora queremos también abarcar prepas que también aunque lo podían tomar pues les quedaba un poquito grande y estamos ahorita en un proyecto en el que queremos involucrar ya en los productos que van haciendo en los talleres algo vinculado a Wikimedia México de Wikipedia en el aula que ya estuvimos capacitando capacitándonos este año para que la gente empiece a producir y no solamente se quede en esta parte de la teoría de la evaluación y de las infografías y demás bueno ok y entonces pues bueno rápidamente los 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 indicadores se van enviando a todos los decanos ellos lo recuperan la verdad es que no baja mucho la información siempre pero intentamos que baje la información nos falta trabajar más este respecto este toda esta información la genera Belén Olivares de nuestro de nuestro grupo que también hemos asumido esa parte de la de generar datos para que la gente tome decisiones tenemos el área de Alejandro Campos que es toda la parte de de redes en la que tenemos pues bueno por un lado atender a los usuarios ¿no? y no solamente para acreditaciones entonces la página web se convirtió en un lugar para usuarios se renovó totalmente y entonces ya no se vuelve ya se vuelve el punto de acceso pero basado en el servicio no solamente para las acreditadoras que a veces parece ser que nuestros sitios web sirven solamente para eso y entonces la la interfaz gráfica se pasa también o se vuelve un elemento formativo desde la desde las redes y el portal pues bueno hacemos puntos de comunicación y ya esto dijimos y sobre todo desde ahí también pueden acceder a toda la serie de tutoriales que compartimos y vamos poniendo para que ellos también tengan puedan tener información bajo demanda ¿cuál es la perspectiva? y si me lo permiten me robo un minuto más del tiempo que ya se queda se agotó y ahora lo que estamos trabajando bajo una estrategia que estamos diseñando aquí en UPAEP en conjunto con el estudio del doctorado una estrategia para trabajar en conjunto con la academia porque parece ser que las bibliotecas y sobre todo el área de formación de usuarios siempre estamos intuyendo lo que creen que ellos necesitan ¿no? que lo que necesita la universidad y a veces poco escuchamos lo que necesita el docente y entonces proponemos talleres proponemos actividades proponemos el bibliotour el RAL y todo esto y después ya cuando vamos lo que hemos notado ahora con los primeros focus group que hicimos bueno tres focus group que hicimos con decanatos de aquí de la universidad es que las necesidades de la academia si son esas pero hay más y nos dicen ¿por qué no mejor esto? ¿y por qué no mejor el otro? queremos hacer empatía queremos escuchar a la academia y colaborativamente generar un plan más prospectivo más contextualizado colaborativo en eso estamos ahorita y entonces bueno esa es la idea promover una cultura informacional más acorde al nivel universitario disculpen que me pasé muchísimas gracias muchas gracias Ricardo gracias por tu participación y bueno vamos a continuar voy a presentar a nuestros panelistas la maestra Viesca Camilo Rodríguez es encargada de la unidad de formación de usuarios del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana ella cuenta con una experiencia de más de 12 años en la biblioteca en bibliotecas académicas en las áreas de gestión de desarrollo de colecciones y de formación de usuarios del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tiene el grado de licenciada en ciencias de la comunicación y publicidad un máster en marketing y máster en bibliotecología y ciencias de la información becaria del programa IBEREX del Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España y la Universidad Complutense de Madrid en desarrollo de bibliotecas digitales es además docente certificada en su universidad el maestro Víctor Manuel Belén Lora que también nos acompaña es el director del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en República Dominicana se ha desempeñado en dicho cargo desde el año dos mil dieciocho él es licenciado en filosofía por la PUC y cuenta con un posgrado de entornos virtuales de aprendizaje en virtual educa cuenta con estudios de maestría en ciencias de la información por la escuela graduada de ciencias y tecnologías de la información en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras cedo la palabra a la maestra Viesca Camilo Rodríguez adelante muchísimas gracias le vamos a dar la la bueno buenas tardes a todos le vamos a dar la palabra inicialmente al licenciado Víctor Belén quien va a estar presentando la primera parte de esta de este programa gracias buenos días una salutación especial desde la república dominicana donde son la 11 55 de la mañana para todos los que nos siguen a través de estas redes quiero agradecer a la educal por darnos la oportunidad de nosotros compartir esta experiencia esperando que la misma le sirva a otras universidades hermanas que están participando de este encuentro y nosotros también aprender de ellos quisiera brevemente poner en contexto esta presentación en el marco de lo que fue para nosotros la semana del libro Pucamayma 2023 nosotros desarrollamos un programa profesional con motivo de celebrar la semana del libro que la desarrollamos desde el día 12 hasta el día 19 de mayo como pueden observar nosotros compartí finalizamos este programa con justamente con este encuentro el día 19 pero por razones que ya todos conocemos no pudo ser posible pero qué bueno que ocurrió así porque fíjense que desde el 19 cuando nosotros creíamos que íbamos a terminar hemos venido realizando otras actividades por decir alguna el pasado martes nosotros celebramos un encuentro con los bibliotecarios es decir que ese día celebramos el día bibliotecario aquí en la república dominicana decir que toda esta celebración se marca valga la redundancia en el marco de la celebración del 60 aniversario de nuestra universidad que durante todo este año lo estamos celebrando dicho este contexto paso a la compañera Viesca Camilo la encargada de formación de usuarios que va a compartir nuestra experiencia aquí en la unidad de formación de usuarios bueno muchísimas gracias buenos días a todos buenas tardes a todos y vamos a estar el propósito de esta actividad es presentar la experiencia del sistema de bibliotecas a partir del programa de formación de usuarios dirigido a la comunidad académica de la universidad a partir de la declaración de praga en el 2003 los grandes volúmenes de información que se gestionan en la actualidad en todo tipo de formato hacen necesario mayores esfuerzos de comprensión y análisis de la información en todas sus formas por tal razón es fundamental que los integrantes de la academia sean capaces de pensar de forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre cualquier información acorde a la declaración actual del CILIP para entrar en contexto la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es creada en 1962 por la Conferencia del Episcopado Dominicano hace ya 60 años fue la primera universidad privada de la República Dominicana en la actualidad cuenta con más de 94.000 egresados 167 programas académicos de grado postgrado doctorado y técnico durante los años 2020 2021 2022 ostentó el primer lugar en República Dominicana en el ranking nuevo metric y según el QS ranking sus egresados poseen los mejores índices de empleabilidad dentro de la universidad el sistema de bibliotecas está compuesto por la biblioteca del campus de Santiago fundada en 1972 como la primera biblioteca universitaria privada de República Dominicana en la foto en la pantalla pueden ver la explanada de la biblioteca central del campus de Santiago también está este sistema conformado con la biblioteca Rafael Herrera Cabral del campus de Santo Domingo fundada en el 1981 por las bibliotecas también de postgrado construidas en el 2011 y la extensión de Puerto Plata entre estas bibliotecas que conforman nuestro sistema tenemos un total de 7,423 metros cuadrados capaz de alojar más de 1,500 usuarios cómodamente sentados el sistema de bibliotecas de igual forma recibió en el primer lugar en el ranking de bibliotecas universitarias latinoamericanas 2019 2020 y número 33 a nivel global la calificación realizada tomó en cuenta cinco dimensiones los servicios el contenido el diseño web las herramientas de navegación y aplicaciones en la web 2.0 el sistema de bibliotecas como centro de recursos para el aprendizaje la docencia y la investigación pone al alcance de toda la comunidad académica de la PUCMM actividades para dar a conocer los servicios y recursos de los que dispone con el fin de contribuir en el desarrollo del quehacer investigativo a través de la formación de usuarios precisamente ya en 1976 como pueden ver en la gráfica en la biblioteca central contribuía con la orientación al usuario transportando a las aulas la información del uso del catálogo de fichas posteriormente en el 2011 contando con un personal multidisciplinar ofrece a solicitud de las escuelas un programa de formación de usuarios más tarde en agosto de 2019 se crea como tal la unidad de formación de usuarios con el objetivo de formar la comunidad académica en las competencias y habilidades necesarias para el correcto acceso y uso de los recursos de información de manera autónoma y en enero de 2020 se empiezan a ofrecer talleres ya con un programa especial diseñado para toda la comunidad la unidad cuenta con un programa de competencias informacionales un programa de formación a través del cual se ofrecen diversas sesiones de capacitación en competencias informacionales en varios niveles niveles básico medio avanzado y cada uno de estos niveles pues tiene una serie de actividades que se realizan dentro de ellas y son acordes a las necesidades específicas de la comunidad de usuarios que están formadas por los estudiantes los docentes investigadores y personal administrativo de nuestra universidad la unidad de formación de usuarios imparte talleres en modalidades presenciales virtuales o mixtas y se agendan desde el portal web del sistema de bibliotecas en la página de formación de usuarios donde contamos con un calendario de capacitaciones con espacio para solicitudes de capacitaciones el programa además contempla evaluaciones diversas para los talleres de formación propiamente dicho para determinar las habilidades de la comunidad académica para desarrollar instrumentos y estrategias de formación en el contexto de necesidades particulares se comunica vía comunicación interna con las diversas facultades comunicaciones dirigidas a la comunidad en general en redes sociales de la institución y del sistema de bibliotecas y a través del personal bibliotecario propiamente formado para ello algunas de las cifras obtenidas en el periodo comprendido entre enero 2020 a julio de 2022 muestra que se ofrecieron 412 talleres a los que asistieron 7,628 participantes que posteriormente realizaron más de 743.000 accesos a las bases de datos desde el descubridor sin contar las otras plataformas que tenemos bueno en el año 2020 cuando se declara la alerta mundial por la pandemia el sistema de bibliotecas pudo responder de inmediato las necesidades de información de la comunidad de la PUCMM por tal razón cuando entendimos como país y como institución que la situación sanitaria se extendía y debido al cierre de la actividad académica de forma presencial fue necesario presentar alternativas que ayudaran con el acceso a los recursos de información en línea en este sentido y en conjunto con otras instancias universitarias se procede a una formación express en el mes de mayo de 2020 para fortalecer las capacidades de los docentes en el acceso y uso a los recursos de información y fruto de esta capacitación se realiza un breve estudio para conocer la percepción de los docentes acerca de la disponibilidad y uso de los recursos de información como instrumento para este estudio se utilizó un cuestionario en línea aplicado a 398 profesores de grado y posgrado participantes en 16 talleres de los cuales se obtuvieron 200 respuestas porque obviamente eran no eran obligatorias estas respuestas el cuestionario incluyó dos secciones en la primera sección se recoge la percepción de los docentes acerca de los talleres recibidos en la segunda sección se recogen los datos académicos de esta se desprende que el 94% de los docentes encuestados consideraron como excelente muy bueno y bueno los talleres recibidos sin embargo a pesar de la alta consideración solo el 51% de los docentes les interesó participar de nuevas formaciones que incluyeran los estudiantes de sus asignaturas lo que posteriormente sí ya generó más de 100 nuevas capacitaciones en estos talleres posteriores a esa capacitación docente se realizó también una encuesta continua con el objetivo de valorar el nivel de satisfacción de los estudiantes y de los docentes acerca de la formación en el acceso y uso de los recursos servicios y herramientas de información disponibles desde el sistema de bibliotecas en nuestra página web los resultados de este estudio de usuarios recogen la percepción de 208 estudiantes y docentes de grado y posgrado vía un cuestionario en línea que incluía de nuevo dos secciones las cuales contienen en la primera los datos académicos y en la segunda la valoración del nivel de satisfacción de los talleres en su conjunto además de una recopilación de sugerencias en cuanto a la valoración general de los talleres de formación en su conjunto el 92% de los participantes los consideró como muy buenos y buenos acerca de si les gustaría asistir a otros talleres de formación en otros formatos y más específicos y avanzados el 91% afirmó que sí en cuanto a la procedencia disciplinar de los participantes la mayor proporción correspondió en un 54% a las carreras de ciencias económicas y administrativas el 28% a las ciencias sociales humanidades y artes en relación a la valoración del nivel de satisfacción los participantes consideraron sentirse satisfechos y muy satisfechos en un 64% acerca del tiempo del taller en un 79% acerca del uso de las bases de datos en un 82% acerca del contenido de estos talleres en un 88% acerca de las habilidades pedagógicas de la profesora y finalmente el 80% consideró estar satisfecho y muy satisfecho con el cumplimiento de las expectativas generadas con estos talleres en relación a las sugerencias de acuerdo a los comentarios ofrecidos por los participantes en todas estas actividades en general los talleres de formación son bien recibidos y considerados como muy buenos y a partir de esto surgieron aportaciones que muchas veces desconocían por ejemplo solicitaban que se ofrecieran talleres desde el nuevo ingreso que si se hace pero no de una manera transversal solicitaron que los talleres sean de menos tiempo que se realicen grabaciones cortas y que se coloquen en el portal web de la biblioteca de igual forma algunos sugirieron que los talleres sean más dinámicos interactivos menos complejos que ofrezcan mayor variedad entre otras sugerencias a razón de todo lo anteriormente expuesto la unidad de formación de usuarios se plantea los siguientes retos primeramente lograr que se inserten las competencias informacionales como un eje transversal en la malla curricular que abarque todos los programas de estudio y líneas de investigación lograr que todos los estudiantes y docentes de la poca mañana reciban al menos un taller de capacitación y finalmente incrementar la cantidad de personas en la unidad de formación de usuarios esto pues muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias Mieska muy bien muy bien bueno pues vamos a la parte interesante también porque ahí en el chat hay varias preguntas de los participantes y bueno aparte quiero hacer algunas conclusiones finales de cada uno de nuestros ponentes por aquí tengo algunas anotaciones finales Perla ¿me ayudas? ¿compactaste las preguntas? hola buenos días sí claro este maestra la doy lectura conforme la fueron poniendo en el chat aquí le comentan al maestro Edgar Marcelo la pregunta es cuentan con la retroalimentación periódica de los estudiantes sobre la forma y contenido de las capacitaciones y si esto es afirmativo ¿cuál ha sido su retroalimentación? ¿cuál ha sido esa retroalimentación? ok muchas gracias por la pregunta encuestas como tal todavía no las tenemos a disposición de ellos ciertamente la retroalimentación sí la ha habido pero no a través de las encuestas sino ya directamente en el transcurso de las capacitaciones o posterior a ellas como comentarios como un intercambio de diálogos y experiencias ¿cuál ha sido digámoslo así lo que hemos obtenido a través de estas retroalimentaciones? es lo que hemos visto en algunas de las exposiciones las fechas que nosotros hemos establecido en ocasiones no concuerdan con las necesidades o las actividades de los usuarios por lo que hemos tomado ahí ya nota y hemos reprogramado algunas de ellas la otra bueno también son los horarios lo que nos han pedido por ejemplo también es que cuando se hagan los ejercicios generalmente lo hagamos directamente con títulos que son de su área es decir estamos como personalizando estas capacitaciones porque por lo general si ponemos la grabación y la dejamos ahí directamente a los de psicología con un ejercicio de alguna búsqueda de información de algún libro de contabilidad por ejemplo pues como que le van a perder un poquito ahí el interés entonces en ese sentido cuando son de manera en directo o presenciales procuramos que las capacitaciones sean bajo el tema que ellos nos van solicitando o nosotros mismos en ese momento le decimos a ver en ese momento en qué materia necesitan este apoyo y esa es una retroalimentación eso no lo podemos hacer obviamente con las capacitaciones que están grabadas pero finalmente y volviendo a este punto de las capacitaciones grabadas otra de las retroalimentaciones que hemos tenido con los usuarios es que ellos piden a veces que esta información esté alojada en un lugar y como les comentábamos ahorita estamos en este proceso de de crear una página exclusiva para la biblioteca pero en el inter lo que hemos hecho es que en el portal de calificaciones de los alumnos hemos colgado hay una capacitación de manera general y entonces ya los dirigimos hacia ese hacia ese rubro y bueno pues esa es digamos la experiencia que hemos tenido en cuanto a la retroalimentación que tenemos con los usuarios muchas gracias maestro muchas gracias maestro Edgar para la maestra Imelda Aguilar me dicen aquí principales desafíos de implementar el modelo DHI en la UDEM en la Universidad de Monterrey creo que todos compartimos este el el tener que trabajar al lado de la academia y que la academia reconozca o nos reconozca tú puedes tener el programa puedes estar alineándote a lo que la institución lleva pero no toda la academia no todo el profesorado contempla la biblioteca como un aliado ese es uno de nuestros restos más más importantes y en los que pues no podemos quitar el dedo del renglón siempre tenemos aliados pero siempre hay alguien a quien tenemos que convencer muchas gracias maestra Imelda para el maestro Ricardo Vázquez que visualizas que viene a futuro en el tema de formación de usuarios wow que bien este algo prospectivo me encanta yo creo que 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 el gran bueno si lo vemos así como en cuestión de retos que se nos vienen yo sin duda pienso en que tenemos que integrar más la tecnología y por supuesto pues ya el tema de todos inteligencia artificial o sea vamos a apoyarnos de ella porque ya están saliendo muchas oportunidades grandiosas yo al principio escuché mucha gente que que se apanicaba sobre todo en la academia decíamos ay esto ya nos van a hacer las tareas y todo con chat GPT y ahora que va a pasar y hasta te puede citar y te lo cita todo en APA yo diría bueno si alguien es capaz de distinguir de nuestros estudiantes cuando está bien citado y cuando no aunque lo haya hecho una inteligencia artificial estaríamos haciendo bien nuestro trabajo los de formación de usuarios si logramos que ocupen esa tecnología para producir mejores y mayores y empezamos a democratizar el conocimiento y empieza una vigilancia epistémica entre todos de lo que se está produciendo bienvenida sea la inteligencia por supuesto está la otra la otra cara de la moneda que hay que cuidar pero bueno regresando un poquito ese es un tema muy general pero tenemos que cobijarlo yo creo nosotros tenemos mucho mucho que cobijar ahí pero creo que desde la formación de usuarios desde mi perspectiva y yo diría yo hablaría más bien del contexto en el que un poquito en el que me encuentro en el que he podido ver con colegas es el de dejar para formación de usuarios el gran reto es poner en un lugar la biblioteca y las habilidades que no sea lo que era hace algunos años en las bibliotecas en las en mi país México yo recuerdo mi biblioteca de primaria y mi biblioteca de secundaria y hasta de la prepa que era de una escuela particular que era un salón en un rincón que nadie visita que ahí te mandaban castigado es un lugar feo aburrido ese es el sinónimo de biblioteca aburrido y entonces claro que cuando vienen los alumnos de nuevo ingreso y les dan la capacitación les dicen les digo yo les digo siempre de broma un poquito para romper el hielo llegan y les digo que padre cuando nos dijeron vamos a biblioteca capacitación seguro todos levantaron sus manos dijeron diversión total no el sinónimo es guácala perdón guácala significa así como que asco para los de otros países y este y les digo cómo cambiamos eso cómo cambiamos que esto no tenga que ser así como que divertido pero si que por lo menos digan que interesante y cuando lo llevamos a la cancha yo digo que la formación de usuarios o la perspectiva de la formación de usuarios debería estar centrada en yo soy un poco pragmático en la utilidad cuando los chicos los vean que los están engañando con fake news que los están engañando de esta que no son capaces de hacer una publicación ni en wikipedia porque les rebotan hasta la ortografía y que ellos se creen que son buenos en tecnología pero en algo tan simple como eso no pueden creo que en ese momento ellos podrán voltear y decir no si me hace falta gestionar bien mi información me falta alfabetizarme no ser un alfabeto informacional y creo que esa parte es devolverlo y no reducir el uso o no reducir la cuestión de alfabetización informacional solo al operativo creo que ese es el gran reto mientras nosotros nos brinquemos a las ventajas que tiene desde el pensamiento crítico desde la parte de subirse a hombros de gigantes y científicos y de ahorrarse trabajo para lograr mejores cosas creo que desde ahí debería ser la mirada yo digo que ese sería el gran reto no sé si eso es lo que se esperaba en la respuesta yo lo vi como más bien como que es lo que nos retan pero si hay algo que aclarar aunque ya me extendí pues díganmelo con gusto gracias maestro Ricardo hablando acerca de ese tema comentan aquí una estrategias para poder que los chicos se interesen nuevamente en la biblioteca física que puedan entrar a las bibliotecas y usar todos los servicios que mostramos ¿cuáles serían? gracias gracias nosotros somos educadores creo que eso no se nos tiene que olvidar igual que el maestro de matemáticas lucha porque el alumno se interese por matemáticas nos pasa muy parecido ¿cómo hacemos que el alumno se interese por leer por investigar? lo mismo el mismo problema tiene el maestro de matemáticas y yo diré lo mismo que es un problema educativo necesitamos llevar la utilidad de la gestión de la información de la alfabetización informacional a la cancha del estudiante cuando pongamos esto como algo que le ayuda para profesionalizarse más para hacer un perfil para dividir perfiles incluso en Facebook el profesional o en Insta o lo que sea cuando vean que son no son tan fáciles de engañar cuando vean el valor de la ciencia y lo vean desde un punto de vista útil lo mismo que pasa con el maestro de matemáticas si les digo o el de física hay un cueta la luna ese es un problema si de la vida real pero no es de la realidad del estudiante y cuando le decimos tú estás jugando basquetbol y agarras el balón y para que llegue más lejos tienes que hacer un ángulo X entonces el alumno dice me hace sentido yo quiero meter gol yo quiero meter canasta tenemos que llevar las bondades de la alfabetización informacional de la alfin a la cancha del estudiante del universitario por eso nuestros mejores clientes son los que se están graduando porque ya tienen que hacer una tesis entonces ya le ven utilidad entonces cuando dicen si biblioteca por favor ayúdame ¿cómo hacemos que esta inquietud de ser más pertinentes en el uso de la información sea desde un principio es cuando les mostramos esas bondades yo creo que nos tenemos que centrar en lo bonito en lo hermoso que es no ser engañado por las fake news lo bonito que es tener un lenguaje hace un rato que hablaban del marco a mí me encanta lo de la autoridad desconstruida y contextualizada porque cuando le dices al alumno tú vas generando un discurso en tu desarrollo de la escuela que no es el mismo cuando llegaste tú también vas construyendo tu autoridad y te dicen así como ah ya entendí si es cierto eso tiene sentido si lo llevamos a su cancha ellos lo entienden pero a veces nos ha pasado como a todos lo decía yo hace un rato nosotros intuimos lo que creen que necesitan y les imponemos cosas y a la hora de la hora ellos dicen ¿y por qué me está enseñando esto? ¿qué tiene de valor Scopus? ¿qué tiene de valor tal? no, yo creo que tenemos que tratar de ser muy educativos y creo que por ahí va perdón yo me extiendo mucho una disculpa gracias maestro Ricardo me preguntan aquí ¿cómo lograron que el taller sea obligatorio para los chicos de nuevo ingreso? buenísima pregunta fue un punto de coyuntura se venía la acreditación internacional nos pedían hay un área de acreditación internacional para WASC que nos pide los famosos los general education y nosotros metimos uno dijimos nosotros queremos ser uno de ellos y los tienen que medir y hay que demostrarlo y entonces hay que medir poblacionalmente hay que sacar datos que demuestren que estamos haciendo procesos de mejora continua pero definitivamente o sea que aquí fue más bien un verticalazo o sea les dijimos oigan quieren que nosotros nos acreditemos y quieren que les ayudemos ayúdenos poniéndolo de manera obligatoria pero les tengo que confesar una cosa mucho tocar puertas antes de que ya fuera obligatorio para todísimo los de nuevo ingreso ya habíamos logrado casi un 60% dialogando lo estabas diciendo Viesca lo estaba platicando hace un momentito ir a tocar puertas ir a hacer alianzas no también por ahí Edgar decía tenemos que hacer muchas alianzas y Melda también lo comentaba yo creo que es una de las cosas también que tenemos que hacer como formadores de usuarios es ser unos buenos negociadores ir a venderles a los docentes que nos compren nuestros talleres es bien difícil yo cuando veía todo el número que tenían que estabas mostrando Liliana y también estabas mostrando Viesca le decían tenemos tanta demanda de talleres yo decía ay bendito yo aquí de repente decía o cuántos maestros se capacitaron pues era un número altísimo de maestros capacitados ustedes y yo dije yo ofrecí mil talleres mil opciones y tengo 32 en uno 14 en otro y nuestra población es muy grande y es cierto ya cada año van sumándose más y ya parte y pertenece al perfil y si ellos hacen esto también les damos su insignia ni aún así o se inscriben 30 y terminan 12 hay mucho que insisto por eso digo que es cultural no solo hay que venderle a los alumnos y por eso digo que es un problema educativo también hay que hay que convencer a los docentes ya lo dijiste hay que convencer a los docentes de que esto tiene una un gana gana tremendo para nuestros estudiantes tremendo pero bueno yo les digo tampoco hay que culpar a los docentes yo fui educado sin bibliotecas yo tuve yo soy la primera vez que yo visité una biblioteca fue cuando tuve que hacer la tesis de licenciatura lo confieso no tenía yo cultura del uso de las bibliotecas no esperemos que nuestros docentes sobre todo los de mi calibre de 50 para arriba que tengamos esa mirada y todavía para abajo muchos todavía tampoco no perdón sí entonces sí muchas gracias maestro Ricardo sí claro muchas gracias maestro Ricardo y bueno nos pasamos con el último ponente que es Viesca y el maestro Víctor Belén nos hacen aquí la pregunta de qué estrategia sugiere para potenciar el uso de las plataformas digitales ya que después de la pandemia pues es lo que estamos ahorita todos trabajando digamos bueno pues la estrategia que nosotros hemos utilizado en la poca maima es básicamente dirigirnos por los niveles a como indica el profesor Ricardo cuando ya tienen cierto nivel en de la carrera regularmente ya están en materias truncales a partir del año y medio año año y medio entonces en ese momento se les enseñan los recursos específicos para su disciplina eso hace que ellos vean el interés y realmente sientan la necesidad de conocer los recursos que se les están presentando porque cuando al principio se les muestran los diferentes talleres se les da una mirada general de todo lo que ofrece el sistema de biblioteca por tanto como dice el profesor Ricardo llegan y se les olvida ya sí cuando tienen esa necesidad puntual que incluso están en las asignaturas de metodología de la investigación pues es es necesario ese conocimiento y y van directamente a esa a esos recursos que que hablan de las disciplinas que ellos están inversos entonces ahí sí ahí ya ven otro nivel de participación asimismo también le preguntan a la maestra Viesca o al maestro Víctor Belén cómo pudieron captar la atención para poder trabajar en conjunto con los maestros y toda la digamos la población académica para trabajar como para el programa formación de usuarios muchas gracias miren yo creo que la segunda pregunta se corresponde en una bueno conecta con una de las estrategias respondiendo a la primera pregunta no sé si me di a entender pues una de las estrategias que nosotros hemos utilizado precisamente es involucrando al docente cuando el docente conoce lo que tiene la biblioteca verdad y esas capacitaciones el mismo aunque nosotros todavía no tenemos una formación obligatoria como lo tiene el compañero aquí le doy mis aplausos desde aquí estamos trabajando para ello aunque no tenemos ese programa de carácter obligatorio fíjense los números están ahí los profesores son los que se acercan a nosotros y ellos solicitan verdad entonces otro recurso otra estrategia que nosotros estamos utilizando y nos ha dado muy buenos resultados es el uso de las redes sociales nosotros por todas las vías nosotros estamos como decimos aquí diciendo lo que estamos haciendo entonces cuando ellos se encuentran con esto y que la biblioteca tiene muchísimos recursos y van al primero ellos mismos siguen llegando entonces yo creo que también los procesos de evaluación respondiendo a la segunda pregunta los procesos de evaluación y de acreditación siempre la biblioteca sale a reducir entonces uno como que se aprovecha y dice mira entonces aprovecha esa coyuntura de evaluación y acreditación y entonces vende todo su programa que uno tiene y yo creo que a partir de esa primera experiencia ese primer contacto que tienen los profesores con la biblioteca llegan y nunca se van muchas gracias los profesores por ejemplo de Marcelo de la Universidad Marista de Querétaro pues me gusta mucho porque mantiene las visitas guiadas tiene su programa muy bien muy claro incluye el catálogo el uso del catálogo que ellos manejan el CIAPUX y me hace a mí básico todos nosotros creo que vemos que los estudiantes no utilizan utilizaban más las fichas de antes el fichero que el catálogo entonces yo creo que esta parte no se nos debe de olvidar le da mucho decía él que el boletín de novedades yo no sé si es impreso digital le causa beneficios y eso se me hace algo que se puede rescatar y bueno nos da el ejemplo como una herramienta que ellos contratan como lo capacitan con detalle y utilizan sus estadísticas me imagino pues para tomar decisiones de mejora por otra parte Imelda de la UDEM me agrada que su proceso lo veo muy planificado está mencionado paso a paso lo que lo que hay que hacer incluye visitas boletines charlas consulta de estadísticas me ella empezó a tocar el tema de los aliados creo que todos los bibliotecarios todos los que estamos aquí sabemos que hay que aliarnos de profesores y de directivos tiene el proceso muy claro muy fundamentado en cuanto a marco teórico me agradó también tiene sus estrategias como las tiene Edgar y bueno conoce y evalúa sus resultados es lo que me llevo yo de esta parte de la UDEM que nos platicó Imelda y bueno Ricardo de lo que puedo rescatar bueno pues está basado en enfoque de servicio eso me gustó mucho pone mucho el sello de la mejora del servicio habla de la pandemia y esto nos acudió a todos creo que todos aprendimos la lección y creo que si pudimos movernos y actuar bien en nuestras bibliotecas pues nos ayudó para mejorar para incursionar y para aprender esta parte de las tecnologías creo que aprendimos la lección y bueno me habla mucho que de cómo hay que adaptar el programa a estas nuevas modalidades que hoy en día vivimos un mundo muy complejo y muy cambiante ¿verdad? por el lado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que nos expuso Viesca y Víctor bueno pues hablaban mucho de las herramientas de páginas web el catálogo en línea me decía que desde un celular los chicos pueden ver el catálogo se me hace un punto muy atractivo dice está muy claro su objetivo de su programa de formación de usuarios y lo lo mencionó dos o tres veces el correcto uso de los recursos y quiere formar usuarios autónomos yo creo que esa es su misión principal de su programa el programa pues pone así de manera muy escuerta a quién se dirige porque obviamente tienen usuarios diferentes posgrado licenciatura no puede ser el programa el mismo pone muy claro sus necesidades objetivos y niveles si es un nivel simple complejo esto me hubiera gustado más profundizar como con todos los temas que han explicado los ponentes y bueno pues manejan muy bien la evaluación de los resultados y esto yo creo que también sirve para tomar decisiones y pues puedo hacer algunos comentarios finales de estas ponencias de los que hemos platicado esta mañana el programa de formación de usuarios pues sabemos tendrá que ser un programa permanente y de revisión continua debe de responder a estudios de usuarios este por ahí alguien lo mencionó creo que algunos incluyo mi universidad todavía no hemos retomado un formal estudios de usuarios pero creo que vale la pena desarrollarlo también que debemos de participar todo el personal de las bibliotecas todos podemos aportar al programa todos podemos aprender y reaprender debe de actualizarse de acuerdo a los desafíos y al incertidumbre de este mundo sobre todo lo que platicaba Ricardo ya tenemos el uso del chat GTP por parte de los estudiantes a mí me preocupa mucho la parte ética los bibliotecarios que tenemos la fortuna de estar en contacto con los chicos no se nos olvide que somos formadores y que tenemos que moverlos en esta parte del uso ético de la información se me hace que puede ser hasta un tema un segundo tema donde nos podamos reunir el programa de formación de usuarios debe estar en concordancia con la transformación digital debe ser flexible adaptable propiciar un acercamiento con los estudiantes sobre todo ahora de regreso de la pandemia hay estudiantes solos que casi no socializan entonces nosotros que estamos aquí en las bibliotecas pues tenemos que formar y que acercarnos a ellos debe enfocarse a los objetivos de la misión tanto de la institución como de las bibliotecas no perder no tiene que ser un programa aislado y bueno con orientación 100% a los usuarios no sé si hay algo que comentar nuestros invitados Víctor y Melda Edgar alguna recomendación final alguna aportación final que quieran comentar antes de pasar a la entrega de reconocimiento bueno pues yo nada más agradecer a todos nuevamente a todos los participantes así como a los coordinadores a la red de biblioteca educal y a todos los asistentes por su atención espero que lo que hemos expuesto aquí se lo lleven para que de alguna manera bueno podamos compartir estas buenas prácticas en esta área que es de formación de usuarios que es tan importante para todos nosotros y efectivamente pues ya vimos que todos estamos como que buscando el mismo objetivo y lo estamos haciendo de acuerdo a nuestra a nuestra infraestructura que tenemos y lo que podemos contar y una felicitación para todos muchísimas gracias gracias maestro Edgar alguien más un medio minuto un minuto yo me atrevo a volver a decir otra vez perdón yo solamente un último comentario que no dije y que creo que es muy importante como bibliotecas de colegios católicos creo que hay una hay un especial interés en que nuestros alumnos construyan proyectos lo más profesional posible ¿no? por lo menos desde lo que nos toca a nosotros en cuestión de la información si queremos que ellos puedan apostar a generar proyectos sociales de alto impacto que de veras transformen a la sociedad que nos ayuden a generar un mundo más más igualitario más equitativo más justo más bueno todos los valores creo que la labor que nosotros tenemos en las bibliotecas pero en especial como como colegios católicos creo que nos toca hacer que nuestros estudiantes cuando generen su tesis sus proyectos hagan un contexto muy bien hecho que vean que se suban como decíamos hombros de gigantes de científicos y que lleven el beneficio el bien común que detonen el bien común y creo que para hacerlo no hay que inventar el hilo negro hay que ver lo que otros han hecho hay que construir y la biblioteca es el gran lugar en donde ellos pueden ver todo lo que se ha hecho a nivel mundial para mejorar el mundo y lo pueden aprovechar yo creo que es la gran oportunidad de profesionalizar la ayuda por ejemplo por decirlo de alguna manera dejar de ser asistencialistas hacer proyectos de alto impacto sociales que nos digan ok estos si son cristianos están apostando a lo más alto creo que por ahí nos toca algo muy interesante y eso es otra de las cosas que se me olvidó decir que hay que venderle institucionalmente a la escuela a todos los docentes pueden profesionalizar más sus proyectos generar mayor impacto en momentos de generar más bien común yo creo que por ahí hay algo importante perdón gracias gracias Ricardo alguien más Liliana Víctor gracias mira cuando veía la ponencia de cada uno de mis compañeros decía real y efectivamente por eso somos una organización que tenemos fines en común porque de una u otra manera todos estamos encaminados al mismo propósito y eso me llena de mucha satisfacción a mí yo saber que aquí en República Dominicana se está haciendo lo mismo que se está haciendo en México en Perú en Colombia en estos países y que bueno nosotros tener esos programas que no sean programas comunes como asociación pero si estamos encaminados yo le he comentado a Viesca en algunos escenarios le digo Viesca yo siento que la formación de usuario le ha devuelto la vida a verdad a nuestro quehacer y me siento muy satisfecho de ver la retroalimentación de profesores y estudiantes cada vez que salen uno de estos talleres y estos programas aquí en el caso de nosotros no se limitan solamente a estos talleres de capacitación nosotros en esta semana de libros por ejemplo nosotros inauguramos lo que son clubes de lectura para dinamizar lo que estamos haciendo y nosotros con estos clubes de lectura alineados a nuestra formación de usuario obviamente entonces yo siento que estamos devolviendo otra vez la vida de la biblioteca porque alguien lo dijo ahorita si no nos reactivamos pudiéramos desaparecer pero este equipo de personas que está aquí justamente en estos encuentros para ver qué están haciendo estos colegas que nosotros también pudiéramos hacerlo aquí en biblioteca así que muy agradecido de este espacio que nos han concedido para nosotros dar a conocer lo que estamos haciendo y nosotros aprender de ustedes gracias Víctor muy bien muy bien oigan antes de desconectarnos porque veo que nadie se ha salido seguimos casi 100 personas conectadas a mí me encantaría que los que pudieran escribirnos un posible tema que les interese para preparar otra charla me encantaría que nos retroalimentaran aprovechando que está todavía conectado aquí el chat nos vamos vamos a retomar todas sus inquietudes para que juntos sigamos aprendiendo adelante Giovanni nos ibas a decir algo sí muy breve agradecerles a todos su participación agradecerle en especial a mi equipo la colaboración Alejandro Belén Ricardo por la ponencia y la oportunidad que nos da la UDUCAL para poder exponer estos temas que son de mucho interés estos temas que son de mucha actualidad y que nosotros requerimos también para lo que es la formación de nuestros propios integrantes de los equipos de trabajo con los que contamos este muy en especial a ti Teresita Viviana y al equipo que somos miembros de la red UDUCAL para poder lograr con éxito este primer encuentro ejemplo de lo que podemos conseguir trabajando en equipo de manera colaborativa y en especial para poder formar a todos los que estamos trabajando e inmersos en las bibliotecas de nuestras instituciones muchas gracias gracias y bueno yo somos instituciones católicas y bueno que Dios nos ayude a descubrir en el trabajo una posibilidad de construir un mundo mejor que todos nos ayude ¿verdad? y pedimos siempre por eso Liliana ¿qué sigue en el programa? si nos orientas sí claro que sí bueno primero que nada yo quería también decir unas palabras la verdad ha sido un ejercicio muy enriquecedor y escuchándolos a todos en el tema pues de formación de usuarios creo que ahorita ya mencionaban nos da la oportunidad de conocernos y saber qué estamos haciendo pero sobre todo recuerden que la unión hace la fuerza yo creo que también podemos de aquí sacar proyectos de colaboración la colaboración es muy importante y pues los invitamos a que se unan activamente a la red este es el primer el primero digamos evento que hacemos en cuanto a desarrollo de todo este profesional o queremos aportar en el desarrollo profesional de los miembros de la UDUCAL vendrán más temas es una de las cosas que yo creo que Teresita también está pensando y por eso pedía su participación la idea es colaborar que todos construyamos o cocreemos qué vamos a hacer qué vamos a trabajar entonces pues es un llamado a la colaboración y bueno continúo en mi rol de maestra de ceremonias y bueno pues agradecerles a todos y a ti Teresita por moderar este panel y todas las conclusiones que nos compartiste gracias la red de bibliotecas UDUCAL subregión México Centroamérica y el Caribe la red otorga el presente reconocimiento a Imelda Guadalupe Sáenz Rodríguez por su participación en el encuentro virtual los miembros de la red en la formación de usuarios en la red de bibliotecas UDUCAL subregión México Centroamérica y el Caribe el día viernes 2 de junio en esta sesión a distancia la firma la maestra Rosaliliana Araujo Priones servidora y el maestro Giovanni de Simone Maimone que es anfitrión de esta de esta reunión lo mismo es para el gran Marcelo Flores Garduño el mismo reconocimiento con mucho cariño a Imelda Imelda Sáenz y a Ricardo Vázquez Serra me falta el reconocimiento también a Víctor Manuel Belén Lora entonces a todos ustedes gracias por estar aquí y bueno no me despido porque nos falta la fotografía Maestra Liliana tomamos por bloques porque no caben todos en una misma pantalla va el primer bloque muy bien sonrían todos sonrientes va una dos tres ya quedó muchas gracias a todos excelente muy bien muchas gracias gracias y bueno dejamos la grabación ¿verdad? bien hasta luego chau Gracias por ver el video